ya cuando uno habla de frecuencia de tiempo permítanme voy a empezar un momentito para que esta idea no quede confusa vamos a usar unos términos ok términos como este por ejemplo este always alguien sabe que es always alguien puede decir que es always alguien tiene idea de que es always no puedo creer que nadie sepa que es always bueno siempre bien gracias always significa siempre usually usually que significa usually a ver alguien tiene idea de que significa usually que cosa pero esa palabra que puso la pizarra usually usually que significa bueno no supieron usually está actualmente usualmente pues exactamente no sé por qué resto se está pensando si la palabra prácticamente lo dice ya por favor qué pasó con esto usualmente en este es como decir este a veces pero mucho más o menos así never 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 cuando es never nunca nunca epa así como código este cuando el parte si yo tengo un buen genio al respecto de los chicos de séptimo digo nunca caramba nunca 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 esta palabra por ejemplo le hicimos este a ver pero before 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 a qué se refiere antes antes bien bien y after sorry after después es todo lo contrario después muy bien ya entonces con estas palabras vamos a tratar de hacer una actividad en este momento que miren always usually never before or after ok salgo de la pizarrita ya vamos a ver en la página cincuenta y seis ahí tengo a una muchacha she's doing many things y está haciendo muchas cosas ya y vamos a tratar de suponer a tratar de suponer yo les ayudo igual no se preocupen permítanme poner en silencio el el whatsapp de la compu que mi mensaje es por cambo breaker ok ya este en el cuadro primero ya que este me hubo que está haciendo así que que está haciendo a ver está pasando el gato está pasando el perro bueno eso es un perro si un perro muy chiquito que pase gato ok ya eh si they don't look a look a look a look like cat alright este ok dice entonces ella está paseando un perro ya vamos a usar la frecuencia de tiempo ya voy a decir como digo ella en inglés a ver remember please she bien muy bien she perfecto gracias she ya ahora como ella ustedes pasear al perro siempre honestamente yo no tengo no tengo perro bueno hay que tenga perro lo pasearía siempre no siempre cuando hay de viaje nada más cuando nos vamos a ir y nos sacamos entonces de las de las palabras que acabamos de mencionar cuál sería la más adecuada eh usually always or never always always siempre y usted está está presumiendo que lo saca a pasear todos los días es cierto eso siendo honestos no verdad tampoco es que son mal pasar nunca never entonces cuál sería usually usually ok entonces cuál sería escuchen en esta oración de formación gramatical parece que yo hago tantas veces una cosa digo she el pronombre personal she usually ella usualmente muy a veces qué cosa camina con el perro walk w a ver voy a poner la pizarra por si acaso ya este quizás tenga poco con lo que estoy este con el audio ya lo escribo por si acaso en este oración sería she ok she la palabra usually usually walk que es caminar al perro al lo que sea eso she usually walks the dog ok así se forma la oración gramatical en esta oraciones usando las frecuencias de tiempo usually o sea que es a veces no es siempre pero tampoco es nunca ok salgo a la pizarra entonces en el primer cuadro esa es la oración que va espero ya la he copiado ya she usually walks the dog ya esa es la oración en el primer cuadro ya y en el el cuadrito que está arriba pon el número dos ok number two hay un cuadro arriba si lo vio pongale number two please en el siguiente del cuadro vemos que que está haciendo esta muchacha ahora ya el perro quedó guardado que está haciendo ya ya ok sigamos de los tres formatos never always usually cuál sería aquí always no pues tampoco de que a ver usemos con sensatez el always always siempre ya 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 yo no creo o sea discúlpeme yo también una vez en la vida fui adolescente señor hace muchos años ya y que tampoco quedaba todo el día en televisión también salía un rito a la calle con mis amigos cosas así salía yo ya salía no esperaba encerrado como un friki medio de televisión así que ¿cuál sería? a ver tampoco es never usually usually bien ¿cómo sería? a ver ¿cómo iniciar la oración? a ver ¿cuál? sí bien sí ¿qué más? sí a ver voy a pisar otra vez ya ya sí ok sí usually ¿cómo es ver televisión? a ver el verbo ¿cómo sería? ¿a quién se acuerda? sí no watching ya epa ya watching es viendo ya watch watch que es ver en presente simple she watch ¿qué cosa? ¿cómo es el aquí? TV eso es todo bien TV excelente she usually watch perdón aquí va watch ah señor watch TV she usually watch TV esto de aquí tengo que explicarles por uno de estos días espero que no haya una cara antes que explique por qué hice esto ok pero por lo pronto she usually watch TV ¿ya? esa será la respuesta en el siguiente cuadro ahora en el cuadrito de arriba number four alright number four square middle square up number four en el cuadro chiquito ya pongo número cuatro en español ok en el siguiente aquí aquí puedo hacer este quizá un poco cosa la respuesta ya este ella está ahí comiendo ¿no? ya always never or usually always always claro ahí sí porque usually a veces always ahora ¿cómo dice la oración? a ver cuál sería cómo es la primera palabra she bien she sería obviamente porque hablamos de ella decimos she caramba always porque dice siempre always she always ya este ahora espere vamos a usar un verbo a usar un verbo este para esta palabra quizás no la conozcan ella no está almorzando tampoco está desayunando ¿qué está haciendo? está desayunando comiendo comiendo o sea no digamos que realmente no es un desayuno en sí porque este nadie se une a galletas con con crispies ¿verdad? eso no es un desayuno ¿qué sería eso? la pasta un 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 bocadillo un bocadillo conocido un bocadillo ya eh haz a snack eso es ella siempre tiene un bocadillo cuando usted come por ejemplo se compra un tostito se come tostito un tortolín un yogur o sea algo que está fuera de la comida ya haz a snack she always has a snack ella siempre se toma un bocadillo ok si esta expresión no la conocía bueno pues la se la enseño cuando usted no está almorzando ni desayunando ni merendando y se le antojó comer lo que fuera en este fuera del orden de comida es snack ahora aclaro el encebollado no es snack eh el tigrillo no es snack ya ella pingacho no es snack alguien que me diga ejemplo de snack que sería a ver un dorito los tiguitos ajá que más que más que más que más las papitas las papitas las que fueran las aritas las creepies las crex las sprinkles las que fueran ya todo eso que se come pero no se clasifica como comida de desayuno de almuerzo o merienda es un snack un bocadillo ya esa es la palabra para este tipo de cosas has a snack tener un bocadillo entonces she always has a snack ella siempre tiene un bocadillo la bandida no la bandida si cualquiera no no es el tóxico es el papito ya el tóxico se caga dentro de los detalles en fin ah ya number one el square number one el cuadrito arriba number one ok let's continue este en el siguiente cuadro seguimos con ella que está haciendo ahora en español que está haciendo ella mamá cocinar ajá está ayudando a la mami a cocinar ya ahora se ve que fue el dato la muchacha se ve que fue el dato este always usually or never ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿cuál sería? push puede ser usually aunque como la veo con buen gesto parece que no es que ah es que coraje ¿no? pareciera que es una actividad diaria ¿no? porque la veo como me parece que ella es de la chica que siempre ayuda a la mami ¿no? como otras bandidas que quieren pasar con el celular y no ayudan nada ya ya parece que es de la que siempre ayudan ok vamos a la evaluación ¿cómo sería? ¿cómo empieza la evaluación? sí 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 always bien always ya aquí les ayudo yo ayudar ¿cómo es ayudar? help help bien help help ya a este como está cocinando vamos a decir que está haciendo una merienda ¿ya? ¿cómo es hacer la merienda? make dinner ok she always helps make dinner ella siempre ayuda a hacer la merienda la merienda por equipo ya en la mañana no puede porque el desayuno o ya está hecho cuando se levanta el almuerzo no lo toca porque está en el tema de la tarea de la escuela de todo eso en la noche que ya está libre ella ya sí ayuda al tema de la merienda una buena muchacha she always helps make dinner ok hasta ahí miren realmente este aclaro las oraciones en la forma gramatical no han cambiado nada solamente que para indicar la frecuencia estas palabritas claves se ponen después del pronombre en este caso si lo mejor ha sido number five in the square number five number five in the square en el cuadrito el número 5 ok en hispanish finally finalmente este que está haciendo esa muchacha ahora está estudiando haciendo los de piri claro la muchacha te acuerdas laptop viendo la investigación y apunta 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 ya entonces always never or usually always always porque si lo hace usualmente va a tener siete o nueve u ocho y si fuera nunca será cero 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 como a veces pasa ya como es always porque se queda que tal es una vez always entonces la oración como comenzaría a ver si si bien porque hablamos de a ver permítame si always ay calamba este teclado de calaria si always este hacer la tarea ya le das este es hacer das hacer ya her handwork handwork ya she always does her handwork no es do es das she always does her handwork a ver antes de salir quiero hacer cierta aclaración en esta oración ella siempre ok el das ya das es hacer ya su pero a la tarea de ella handwork la tarea her ya esto aquí si no si no gusta no copien vamos a hacer cuenta que en vez de caramba en vez de la tarea de ella fuera la tarea de él fuera la tarea de él hijera his handwork este es para mujer el his es para hombre y el her es para mujer ok hasta ahí estamos miren todos los cuadros han sido completados hasta ahí en la página 56 número 3 en el cuadrito el número 3 ya alguien espero que todo estén al día o sea hasta ahí nadie se queda todos están copiando verdad con usted he indicado caramba un mensajito permítame no molesté ahorita preocupado ya le decía en esta clase se está aprendiendo es la frecuencia el tiempo con que uno hace las cosas por ejemplo en español teacher ¿cuánto usted prepara las clases? todos los condenados días teacher ¿usted cuando se cuesta temprano? nunca me cuesta temprano teacher ¿cuándo se va a tratar de? jamás en la vida me va a me acuerdo es tarde y más temprano todos los días every day ya hay muchas formas de tiempo que bueno ojalá Dios permita les alcancemos a ver ya en este caso estamos con always siempre never nunca y usually que es ni tan nunca ni tan siempre es casi casi a veces pero no es a veces ya que más que más en este formato de relaciones obviamente aplicados a la lógica personal por ejemplo este a ver cómo sería ya porque si yo tuviera por ejemplo este un tengo mini mi superintendomini ya teacher ¿qué tiempo usted juega este superintendomini ya I play every Saturday every Saturday yo juego cada sábado porque luna no puedo estoy preocupado no puedo pero esa es la frecuencia o sea una vez a semana es la frecuencia de tiempo o sea no es always tampoco es sometimes y tampoco es usually no es usualmente es solamente los sábados usted quizás tenga sus actividades personales este que las hace una vez por semana por ejemplo en Spanish este cada cuánto alguno de ustedes va a la iglesia never or or usually porque always sinceridad ajá qué bien me alegra la sinceridad never muy bien dicho está bien hay que ser si se porque puede ser never never bien exactamente never hagamos una frecuencia de tiempo I never go to the church I never yo nunca voy a la iglesia I never go to the church nunca voy a la iglesia por ejemplo ahora cada cuánto van al al mall al que fuera never usually ahí sí si vos usually sin ningún recelio que hasta usually I go to the San Marino I go to the city mall I go to the policentro I go to more de eso ya me parece cholo a mí pero bueno ya que estamos tomando el tema de la frecuencia de tiempo la frecuencia de tiempo entonces esto lo estamos viendo ahora en el cuadro que está abajo dice listen again and check how often Michelle does activities vamos a revisar lo que hemos hecho ya vamos a poner un visto donde corresponde a la frecuencia de actividad pay attention number one has a snack always usually or never viendo la actividad de arriba cuánto sería a ver dígalo dígalo escucho always check always always check always un visto en always check always póngale el visto en always check alright number two walk the dog what usually 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 la u dice you no usually 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 number two number three does her handwork what always always very good always always good number four plays video video game a ver hey you're not michelle a ver miren bien está viendo televisión jamás veo que está jugando algo a ver vamos a la cuatro play video games number four play video games always usually or never pero no hay esta porque exactamente exactamente si no está ¿cuándo sería entonces? never never pues exacto si no está ¿por qué nunca lo hace pues? exacto si no está es porque nunca la muchacha es una niña bien que no juega ni juega el video ¿ya? ok number four never number five number five a ver usually 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 ok usually and six helps make dinner a ver la última never sería never a ver cuál never si es una niña bien una niña bien esa muchacha always always michelle es una niña bien no juega video hace la tarea ayuda a hacer la merienda saca el perro a pasear siempre tiene su snack es una niña bien querida muchacha así de veces calamba y no juega juego video ok ya bien un rato también tampoco always no sometimes a veces bueno ya ¿qué va a pedir miren este voy a explicar a partir de este parcial ya bueno en lo que es parcial ¿cómo voy a calificar las notas? ya por ejemplo esta esta actividad le hicieron ahorita en el libro la foto la quiero hoy sea por interno o por plataforma si no la envía y la mañana le va nueve si había pasado mañana le pongo ocho y así siete seis y cuatro hasta que le venga la nota que le venga si está haciéndota conmigo las actividades la tiene ahora por qué esperar mándela hoy si no puede por la plataforma por la clave la contrase bueno ok no problem por interno whatsapp la fotito envíela y yo le prefico el día que corresponde si la envía hoy va a la sota como dicen si es mañana va al nueve y así va bajando punto por punto cada día cuando usted más se demore ok quedó claro así voy a hacer de aquí para adelante para que usted ya muestre bueno yo sé que hay unos que se hacen es para impulsar a los otros que no se se metieron y que no están en mero de tarea al día porque le puso cinco porque se demoró cinco días pues por eso ya que no pregunten ok bueno eso sería todo por hoy en la próxima clase voy a hacer cierto énfasis en los otros modos frecuentes tiempo y vamos a hacer una actividad online con pantallas como esa que hacemos al principio del año para jugar un poquito y trabajar con esas actividades a ver si encontremos al tóxico en estas actividades y no leemos un poco de él ya vamos a que porque el tóxico está escondido no dijo nada para finales de año la 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 bandida la 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 no escucho el tóxico de el tóxico ya a ver si los encuentro para que en la próxima clase los traigo aquí a la una actividad justamente con este tema a ver qué tal a ver si el tóxico está siempre está a veces o no está nunca no es que el tóxico aparece de repente ya es este repentino es el arte de ser tóxico y la tóxica que tampoco se haga la desentendida pero bueno ok la foto chicos de la asistencia a la una ya en el caso de alisabeth va a salir solamente el ventilador porque no está sentada ahí a las dos ah ya si estaba ahí y a las y a las tres ok chicos me despido la clase queda grabada y más tarde se me va a salir la publico bye bye me cuesta por también verán hoy día la foto hoy día si no me despido un punto cada día chao chao bye bye no no no